3, 3H, Holy Hip, Holy Hip Hop Esto solo es el comienzo, The Mix, The Mix Day Dame los audífonos y súbele al micrófono Vamos a cerrar de otro nivel Dame los audífonos y súbele al micrófono Andando y rimando con fe Dame los audífonos y súbele al micrófono Vamos a cerrar de otro nivel Dame los audífonos y súbele al micrófono Andando y rimando con fe ¿Dónde está mi liazo? Mi pincel, mi mármol, mi cincel Quiero hacer rap de otro nivel, dame lápiz y papel Voy a hacer dulce miel, como una abeja que hace arte Pa' contarte y expresarte lo que siente flor de piel Seré fiel primero a Dios, luego fiel conmigo mismo Va a ser real frente al espejo y no ver solo un espejismo Ya no soy el mismo, mi vida se partió en dos Desde que doble rodilla ahora brilla dentro Dios Como el aire en mis pulmones, así lo necesito Callar su amor para mí sería un delito Que me lleven preso si no expreso lo que pienso Falta mucho por decir y esto solo es el comienzo De proverbios que son rimas, de salmos que son versos De plasmar, de expresar lo que con Dios converso Y anunciar palabra nueva que renueva y da consuelo Y es que Red Bull te da alas pero Jesús te lleva al cielo Porque solo hay un Dios Y un solo mediador entre Dios y los hombres ¡Jesucristo! 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 Padre, no dejes que caiga, ni recaiga, ni decaiga Súbete a mi barca para así resistir lo que la marea traiga ¡Jesucristo! 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 Son todas las cosas, por él cada rima, cada verso, cada melodía, cada coro Por él es este rap, a él sea la gloria por los siglos Magnet del lente, Ignition Studios Esto solo es el confianzo de mixtape, elemental music En el bendito instrumental Cantando y rimando con fe 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 Entre Dios y yo, coming soon